Y con esta música de fondo tiene un sentido y un porqué, y es que en estos días se celebró el Día del Bandeonionista. Sí, bueno, los hermanos Núñez llevan más de tres décadas conquistando los corazones de todos sus fanáticos arriba de escenarios nacionales, internacionales, y ahora van a cumplir 32 años y se están preparando para lanzar su nuevo disco. Ya hace 32 años que venimos transitando el camino del arte y la cultura, y bueno, siempre he abrazado este instrumento que, bueno, desde que llegó a mis manos, bueno, lo tengo, y gracias a Dios me acompaña, y bueno, y es una manera de ser y de vivir, ¿no? Desde muy chiquito me pude meter al mundo del bandoneo, gracias al maestro Ricardo Buri, quien fue mi mentor, digamos, y es la persona a quien le debo la vida por haberme acercado al instrumento. La música, el arte y todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de acercarnos a lo que, bueno, hemos transitado, digamos, como te digo, nos abrió muchísimas posibilidades, muchísimas puertas, pero por sobre todas las cosas, yo creo que también ha hecho un aporte muy grande a la hora de la construcción humana, de lo que uno puede ser y uno lo quiere llegar a ser, ¿no? La verdad que la música y el más, el bandoneo, ¿no? Me ha posibilitado eso, ¿no? Si volviera a existir y si tuviera la posibilidad de elegir, elegiría nuevamente este camino, este camino de la música y, obviamente, de la mano del bandoneo. El presente, siempre el presente, como te digo, trabajando, sigo estudiando muchísimo y sigo tratando de ser y dar lo mejor con el instrumento, ¿no? Y con el presente, bueno, con el bandoneón y junto a mi hermano, obviamente, vamos a estar presentando un disco nuevo que se viene, vamos a continuar con el patio, digo, la segunda edición del patio que iniciamos en junio, pero va a salir ahora la segunda el 10 de agosto, sábado día, así que aprovecho para invitar a toda la comunidad nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!